¿Sabes qué? Enfócate mucho en las partes en que la música no va cantada, en tratar de interpretar algo con las manos, no sé, dar una vueltita, no te quedes ahí mirando como sin saber qué hacer, ¿ok? Rellena esos huecos. Y bueno, estoy aquí practicando porque el jurado me dijo que necesito rellenar algunos espacios donde me quedo un poco callado, pero me recomendó hacer algo sensual. Y bueno, estoy practicando algunas vueltecitas que me recomiendan cuál vueltita me queda más sensual. Esta es la opción uno. Esta es la opción dos. Muévelo, muévelo, qué sabroso. Muévelo, muévelo, cómo lo haces. Ven a bailar, ven a gozar. Esta es la opción tres. Arriba, abajo, lento, lento. Arriba, abajo, lento, lento, lento. Arriba, abajo, lento, lento. Parte de la sensualidad es la mirada. Voy a secar la mirada matadora que llevo dentro. Creo que ya estoy preparado para el escenario de los sueños. También me dijo que tengo que trabajar la afinación. Lo único es eso, las desafinaciones. Tienes que tener un poco cuidado con eso. Quizás de repente el tema del timbre habría que afinar un poco para llegar al timbre correcto de tu artista. Así que me voy a ir para la academia. Vamos a encontrar ese sonido. Como yo te lo había comentado varias veces, a veces se te cierra la voz en ese lugar. Lo que tenemos que encontrar es que lo mantengas abierto. Tienes que me quiero hacerte el amor, el amor y tocar tu cuerpo. Tienes que me dio porque yo estaba yendo por otro lado. Claro, ok, perfecto. Buscale ahí la técnica, ¿sí? Mantenerlo abierto sin que se cierre, ¿ok? Para que se parca el timbre. Está bien, brother. Gracias. Genial. Genial.